Es una bonderidad, con el alma de mi corazón y todo lo que me traiga en mi sensación fuiste todo para mí, que sería mi vida razón de vivir no te creas, no te creas, no te creas, no te creas un palabra de la guerra del viento que es el amor de mi vida, que me ha dejado todo con herida que me ha roto toda la vida y seguro de mí, que me digería toda mi vida que me ha dejado todo con herida que me ha roto, que me ha roto, que me ha roto y sentir mi corazón porque el amor, el amor de mi vida siempre te vas tú ahora me ha roto todo mi corazón abandonado y sin razón dime qué fue lo que te faltó y si te digo lo que tú te hiciste no te creas, no te creas, no te creas abandonado y sin compasión sin curante a la casa vamos a estar en Argentina gracias por Jack no te creas, no te creas, no te creas como siéntate en Argentina murió, que me ha roto, que me ha roto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!